hola amigos bienvenidos al canal en esta ocasión les traigo como a completar las ruinas del acantilado de god of war ragnarok iniciemos esta sección está dentro de la zona que se llama el delta en bananheim aquí empezamos con el único cofre nornir que debes abrir normalmente verás que abro el mapa antes y después de cada coleccionable la razón es para mostrar que efectivamente pertenece a esta área que estamos completando buen trabajo mis pobres amigos necesitan ser liberados de gun hilt necesita ayuda ah 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 ¡Gracias! 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 No debimos jugar con esa magia El arrepentimiento me cacó Por aquí es donde debemos avanzar para continuar en la próxima zona Parece que esto funciona La palabra runica apareció por allí ¿La ves? Medgin Ya deberíamos poder llegar al lugar de la boca Es importante que seas curioso Y como en este caso elimines a las plantas Que te ayudarán a completar varios objetivos Dándote puntos además de darte materiales Para modificar armaduras y armas ¡Gracias! Saliendo por aquí encontrarás los siguientes coleccionables Hay que hallar la forma de atravesar estos escombros ¡Qué bueno que aprendiste las runas, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que eso funcionó. No, 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 no. Finalmente, este favor se acompletó sin problema porque lo activé cuando regresé de otras zonas donde hice los favores de otros espectros. Tú me ayudarás. Por supuesto, Gunhead. ¿Pero con qué fin? Cuando los Ángel ya llegaron, necesitábamos contraatacar. Sugerime, Magia Seiya. Entiendo tu desesperación, pero... fue una tontería. Claramente. Tuve la suerte de que me mataran antes de que mi mente pudiera corromperse. Como la de ellos. Debes liberarlos. Claro. Lo hicimos. Tus amigos están en paz. Bien. Y... lo siento. Si hubiera estado aquí... ¿Qué ha habido esto? Kratos. Gracias por tomarte el tiempo de ayudar a mi gente. No ayudé a nadie. Ya estaban muertos. Ah, pero lo hiciste. Calmaste sus espíritus y eso alivió al mío también. Me siento mejor. Disfrútalo. No durará. Tienes razón. Ciertamente hay otras hermanas corruptas en los reinos. Siempre sabes cómo ser optimista, hermano. Y listo, amigos. Hemos llegado al final. Espero les haya ayudado. Y nos vemos en la siguiente zona. Adiós. Adiós.